¡Hola! ¿Cómo se va? Yo soy el Père Noël. Bueno, es que en estas fiestas yo tengo mucho trabajo. Y el Papá Noël, ¿sabes? Se dice Père Noël en francés. Así que además, soy profesor de francés y te voy a enseñar un poquito de vocabulario de Navidad. Alors, la Navidad se dice Noël y ¡Feliz Navidad! ¡Joye Noël! Este árbol, ¿sabes cómo se llama en francés? Se llama el sapin de Noël, con las decoraciones, las decoraciones, la guirlanda, las boules y el Belén. ¿Sabes cómo se dice? Se dice la creche, con Jesús, Jesús, María, José, el lán, el bœuf y los reyes magos, con Melchior, Balthazar y... Bueno, Melchior, Balthazar y el otro... Bueno, si tú sabes, me lo pones en los comentarios. Bueno, pues mira. Tengo un regalo para ti. Un gran regalo. Es que todos mis productos... Todos los productos de Hola a la Lingua ahora están en ofertas. Una gran oferta del 20 de diciembre hasta el 27. Así que te dejo el enlace y bueno, vete a ver esas ofertas y aprovecha. Bueno, yo te digo... ¡Joye Noël! ¡A pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!